Tu amor es para mi, como un vino exquisito Suave es el olor de tu presencia Tu amor es para mi, como un vino exquisito Suave es el olor de tu presencia Como bálsamo sobre mi es tu nombre Como bálsamo sobre mi es tu nombre Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Tu amor es para mi, como un vino exquisito Suave es el olor de tu presencia Tu amor es para mi, como un vino exquisito Suave es el olor de tu presencia Como bálsamo sobre mi es tu nombre Como bálsamo sobre mi es tu nombre Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Hasta tu santa habitación Hasta tu santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación Ven, 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 ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven, 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 ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven y llena todo mi ser de ti Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Bendito y alabado seas Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, te exaltamos Oh tercera persona, la Santísima Trinidad, todos a una sola voz, en un solo corazón Te alabamos, te bendecimos en esta serenata que es para ti con todo nuestro corazón Bendito y alabado sea por siempre, mis hermanos cantamos diciéndole, ven Espíritu Santo Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Dile con fuerza Ven y llena todo mi ser de ti, de ti Bendito y alabado sea por siempre, te alabamos, te bendecimos Gloria y alabanza sean para ti Señor, gracias Señor, seguimos cantando con todo nuestro corazón, tu persona, tu presencia Señor Gloria, gloria y alabanza sean para ti, bendito y alabado sea, gracias Señor Muchas gracias mi Señor, mi Dios, hermanos en este momento, pida por mi, para que el Señor me siga utilizando como su instrumento en este momento Pedimos de manera especial por la intercesión de nuestra madre, Dios te salve María Llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Hola mis hermanos, vamos a hablar un momentito Acerca del don de la alabanza La alabanza es un don, es una gracia Que Dios pone en nuestro corazón Y si Dios nos concede esta gracia Vamos a lograr tener Un estilo de vida No alabar en un momento nomás En un grupo de oración, sino que llegar a tener una vida de alabanza Vamos a comentar un momentito, a profundizar un momentito Porque también hay ciertas manifestaciones gloriosas de personas que reciben Por medio de alabar y glorificar y salzar el nombre del Señor Por eso que hablan en el corazón en ese momento La palabra alabanza mis hermanos Puede referirse y expresarse de manera muy distinta Por ejemplo Alabar al Señor puede ser elogiar, elogio Cuando tú elogias a alguien, tú estás alabando a alguien O sea cuando tú Esa palabra tiene diferentes connotaciones Por ejemplo Está la admiración O sea alabar a Dios es admirar también a Dios Tú alabas a quien tú admiras Es como tú reconoces Cuando alaba a alguien, reconoces que es algo Bonito para ti Es algo glorioso para ti La alabanza también expresa gratitud y adoración a Dios Cuando alabamos a nuestro Dios La alabanza debe estar siempre en nuestros labios Porque somos criaturas Fuimos creados por Él Y la criatura debe maravillarse con el resplandor de su Creador De manera natural Ni estoy hablando ahora De recibir el don, la gracia, la alabanza Debemos de manera natural Apreciar a nuestro Dios Alabar a nuestro Dios Solamente porque reconocemos su grandeza Todo lo que hay a tu alrededor Toda la creación Mira todo el universo Mira todo el mundo que vivimos Miren la naturaleza Miren mis hermanos Todo lo que Dios ha creado Los árboles Los animales Las frutas El agua Los lagos El mar El viento La luna El sol Uno cuando estudia Geografía Entiende de que Hay un norte En el universo perfecto ¿Verdad? Ustedes saben que la luna está a 380 mil kilómetros de la tierra Y no es casualidad que la luna está ahí Hay todo un alguien que pensó en eso Que ha sido nuestro Dios Hay algo que meditó en eso Por ejemplo cuando tú ves un cuadro hermanos Tuvo un pintor Que pensó Y que pintó ese cuadro Cuando tú ves una construcción De un templo bellísimo Tuvo que detrás de ese De esta construcción Haber un ingeniero Haber un arquitecto Que pensó Que pensó Y construyó eso Cuando vimos el universo Y todo lo que Dios creó Por eso que la Biblia dice Que una persona que no cree en Dios Es una persona necia Es un necio Porque tú no necesitas tener mucha inteligencia Para llegar a la conclusión De que hay alguien Que es más poderoso que uno Que uno no tiene poder para hacerlo Por ejemplo Cuando viene una tempestad No hay ninguna compañía Que puede Desviar esa tempestad En ese lugar O sea Está ahí Dios demanda Ahí la orden ¿Verdad? Y nosotros debemos reconocer La grandeza de Dios El sol El tamaño del sol El tamaño de la tierra Mis hermanos Cuando yo voy a Brasil Voy en un avión Que va más o menos 500 600 kilómetros por hora Y paso más o menos 9 horas dentro de ese avión Y cuando estamos allá en el cielo Miramos atrás Los grandes edificios Son como hormigas Dios es grande Dios es poderoso El universo es maravilloso Maravillosamente grande Y más las otras galaxias Que hay Perdida en el espacio Que Dios más portentoso Que Dios más grande Cuando uno depara Hermanos Delante del mar Y ve esa infinitud de agua Delante de uno Y que Dios puso límite A ese mar Que puede llegar hasta Cierta parte Que Dios más grande Y la cantidad de pez Que debe tener Dentro del mar De Cosas extraordinarias Yo no sé si ustedes ya Han voceado Entró en el mar Y se quedó debajo del mar Por algunos minutos O algunas horas Disfrutando Yo hice ya eso En una ocasión Realmente es maravilloso Cuando usted entra ahí Y cuando usted empieza a ver Que hay tortugas Y que hay todo un orden Que se mueve debajo del mar Porque Dios creó Todas las cosas Dios es grande Dios es poderoso Pero también Cuando vemos en la gestación Hermanos Del ser humano Imagínense de Aquella relación sexual Que tuvo su papá Y su mamá Y un día que su mamá Estuviera fértil Que su papá Ejaculó En ese momento Vayan los espermatozoides ¿Verdad? Ustedes saben Cuántos son los espermatozoides Que producen un hombre En una ejaculación Son más de 250 mil A 500 mil espermatozoides Y todos ellos Empiezan En una gran lucha Y hoy la ciencia Nos muestra todo eso Y hay uno que llega Al destino final En la mujer Que en ese día Está Está Para tener un bebé Y el Espermatozoide Entra En el óvulo Que Dios es más grande Y ese espermatozoide Tiquito Que uno no puede Ni ver Con nuestras manos Pero ya Con la ciencia Nos muestra Como más o menos es ¿Verdad? Va creciendo Va creciendo De que días Ese espermatozoide Dentro de Su esposa Ya empieza A later Ya empieza a later Yo me acuerdo Que mi esposa Fuimos al bebé Fuimos al doctor Y el doctor Nos preguntó Mi esposa Estaba un poquito Con náusea Queríamos que Estaba Enferma Entonces el doctor Dijo ¿Hay alguna posibilidad Que tú Estés embarazada? Y él vino Con un micrófono Y lo puso así En el vientre De mi esposa En el útero Y empezamos A escuchar El latido Al corazón De Nicolás Semanas Que habíamos Tenido relaciones Antes de un mes Y el corazón De Nicolás Estaba latiendo Dentro de ella Empieza a crecer Empieza a formarse Que milagro Más extraordinario Más grande No creen Ustedes hermanos Que Dios Es Extremadamente Inteligente Sabio De poner Todo a su lugar Imagínese El hombre La mujer Los órganos Del hombre De la mujer Que se compenetran Es realmente Maravilloso La creación De Dios La obra De Dios El nacimiento De un bebé Y cuando usted Ve ese bebé Tan chiquito Pero tan chiquito Y que ese bebé Viene con partes Del papá Partes Viene con las orejas Del papá Pero viene Con los ojos De la mamá Con la boca Y con el carácter Del abuelo Que murió Hace siglos Y todo el mundo Ve ese niño Y dice Ese es el abuelito Es impresionante Como Dios Es grande Y maravilloso Como Dios Como no alabar Hermanos Una persona Tiene que ser Muy dura Muy dura De no alabar Solamente Estoy hablando De maneras naturales Que uno puede Reconocer La grandeza De Dios Reconocer El poder El portento La sabiduría De Dios Pero cuando entramos En lo que es El mundo espiritual Que Reconocemos De que Dios Se encarnó Vino A estar con nosotros El verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y ese Dios Nos ama De tal manera Que El Muere A nuestro lugar Para abrir El cielo Para nosotros Que estaba Encerrado Por el pecado De nuestros padres Adán y Eva Pero que no hay Remisión Sin derramamiento De sangre Y el viene Como un cordero Por eso el sacerdote Dice Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Jesús Hermano Que no Debería No tenía Ningún pecado Para sufrir Todo lo que Él sufrió Él acepta Nuestra condición Carga Nuestros pecados Y en ese momento Él viene A salvarnos Y a resgatarnos Él viene Pagar Esa deuda De Adán De nuestros primeros padres Con tu sangre preciosa Y en ese momento En la cruz Donde Él dice Padre En tu mano Entrego mi espíritu Baja al Sheol Como decimos nosotros En el credo Y Jesús Murrió Y Bajó al infierno Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Jesús como un salvador Fue a resgatar Todos aquellos Que habían muerto Con la esperanza De la resurrección Y la palabra de Dios Todavía más Más profundo Y dijo Como él fue Obediente Hasta la muerte Dios lo exalzó Y le dio el nombre Que está por encima De todo nombre Para que toda lengua Profese Que toda rodilla Este delante De él Aquí en la tierra Debajo de la tierra En el cielo Y reconozca Que Jesús es el Señor Para la gloria de Dios Mis hermanos La alabanza Debe siempre estar En nuestros labios Porque nadie Podría pagar Esa deuda Que nos pagó Dios Cuando Dios Te da el don De la alabanza Tú no puedes Más vivir Sin reconocer Todo lo que Dios Ha hecho por ti Todo lo que Dios Ha derramado En tu vida Que él nos ha resgatado A mí Y a ti Hermanos Nuestra suerte Si él no había derramado En la cruz Sería muy distinta A nuestra suerte Ahora que estamos Con él Y vivimos En él Y para él Aunque vamos A purificarnos Tenemos que purificar De nuestros pecados Porque él nos perdona Si pero La culpa Hay que purificar Y pasaremos un tiempo Purificando en el purgatorio Sabemos Sabemos que ya la victoria Ya él ganó La victoria Esta gana Es como una persona Entra en un partido Sabiendo que ya va a ganar Si obviamente Uno hace lo que tiene que hacer Y persevera Porque los que perseveran Hasta el final Serán salvos Entonces cuando tú Eres consciente De esta gracia De este don Hermano Es imposible No alabar a Dios Es imposible No alabar al Señor Todos los días Es imposible Que la alabanza No esté en tus labios Todos los días Yo te alabaré Por eso El salmo 27 Yo creo que Versículo 4 Habla Una sola cosa Y ese rey David Diciendo Te pido Ya ve Habitar en tu casa Todos los días Para contemplar Tu gloria y majestad Cuando yo leí Ese texto Uno de los Dones Que ya había recibido De Dios En mi conversión Fue el don De la alabanza Yo hice un pacto Con Dios Una entrega Y le dije Señor Voy a alabarte Todos los días De mi vida Y por toda La eternidad En ese tiempo Alababa Iba a grupo De oraciones Ya Casi todos los días Pero cuando Yo vi Que el rey David Era apasionado Es un hombre Lleno de la De la presencia De Dios Y apasionado Con esa Donde la alabanza Él dijo Señor Una sola cosa Te pido Y yo quiero Habitar en tu casa Todos los días Yo dije El Señor Señor Voy a alabar Todos los días De mi vida Te alabaré Todos los días De mi vida Te glorificaré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuente siempre Que estaré contigo En esa ocasión Hermano Hace años Yo no transmití Ni siquiera transmitía Tenía Transmisión Y si vamos Y si vamos a ver El recogido De Dios De Dios En mi vida Cuanta gente Ya no soy yo Que alabo Solito Todos los días Ustedes ven La cantidad De gente Que se une A nosotros Alabar Y glorificar A Dios Todos los días Por un don De alabanza Que Dios Me concedió Todavía Cuando era jovencito Y soltero Pero enamorado De Él Porque cuando tuve Mi encuentro Con Él Me quedé Enamorado De Dios Hermanos Yo fui un joven Enamoradísimo Del Señor Siempre estuve En su presencia Y a pesar De mis caídas Nunca he podido Dejar Y no puedo Dar un paso Hacia atrás Porque he visto Mucha gloria He visto Mucha manifestación De Dios Que alegría Tener esa Gracia De la alabanza Y alabar Bendecir Adorar Y glorificar A ese Señor Ahora esa alabanza Nos puede llevar A otros niveles También de alabanza Acuerda Las murallas De Jericó Que estamos Haciendo De hecho Fue por medio De la alabanza Fue por medio De las aclamaciones Que esas murallas Vinieron abajo O sea Fue un don Que Dios Le también Tenía a Josué Que cuando Él empezó A alabar Y glorificar A Dios Esas murallas Se cayeron Y nosotros Podemos ver Eso también En nuestras Transmisiones Que estamos Alabando Y glorificando A Dios Y vimos Maravillas De manifestaciones De Dios Y cuantos Testemunios De verdad Hemos escuchado De personas Que ha recibido Bendiciones Por medio De la alabanza Impresionante Mis hermanos Que maravilloso Es Por eso Hay niveles De alabanza Acuerden también Que en Hechos De los Apóstoles Capítulo 16 Versículo 25 Mientras Pablo Y Silas Estaban En la cárcel Cantando Hinos al Señor Y los presos Lo escuchaban De repente De repente Vino Un temblor Tan fuerte Que sacudió Los cimientos De la cárcel Y todos Ellos Fueron Liberados Abrieron Las cadenas De todos Los que estaban Presos Aquí muestra Un nivel De alabanza Que también Tenía San Pablo Por eso Hermanos Hay un dicho Que dice Cuando el pueblo Alaba a Dios Sucede cosas Escriben eso Aquí por favor Hermanos Cuando el pueblo Alaba a Dios Sucede cosas Y cosas Maravillosas Está también Segundas crónicas Cuando el pueblo Estaba guerreando Y ellos Eran mucho más Eran mucho más Que el pueblo De Señor En ese momento Le iba a exterminar Ellos empezaron A alabar Y glorificar Al Señor Y cayó Una trampa En ellos mismos Por eso Yo siempre digo Alaba y glorifica A Dios Y los demonios Serán avergonzados En tu vida Porque Se quedarán Confundidos Por la obra Que Dios va a hacer En ti Por medio de ti A través de ti En sus generaciones Hermanos míos Alaben al Señor Que la alabanza Siempre esté En tu vida Pero pida Esta gracia Esa gracia Del don De la alabanza Y si usted dice Hermano No sé cómo Alabar Y glorificar A Dios Vete al Salmo 148 Ahí hay 29 maneras 29 maneras Que tú puedes Alabar Y glorificar A Dios Empezar A lavar Con la naturaleza Con los pez Con el cielo En muchas maneras De que tú Puedas alabar Y glorificar A Dios Porque hay una clase De personas Que no pueden Alabar A Dios Eso está En Salmo 115 Versículo 17 y 18 Los muertos Ya no te alabarán Pero si tú De alabar De alabar De alabar Tu nombre Que puede Mientras más Sufrimiento Hay en sus vidas Mientras más Momentos difíciles Alaben a Dios Hermanos Porque con la alabanza Dios puede cambiar Su vida Dios puede cambiar Su historia Y por eso Yo bendigo Yo alabo Yo adoro Yo exhalso Y te glorifico Dios Alabado Y glorificado Sea Señor Santo Santo Eres Mi alma Te alaba Dios Y todo mi ser Te adoro Gracias Infinitas gracias Señor Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Y te glorificamos Gracias Dios Gracias Enamorado Estoy De Ti Jesús Precioso Eres Enamorado Estoy De Ti Jesús Hermoso Eres Cuán Bello Y tan Hermoso Es Contemplar Tu Rostro Cuán Bello Y tan Hermoso Es Contemplar Tu Tu Rostro Enamorado Estoy De Ti Jesús Precioso Eres Enamorado Estoy De Ti Jesús Hermoso Eres Cuán Bello Y tan Hermoso Es Contemplar Tu rostro Cuán Bello Y tan Hermoso Es Contemplar Tu rostro Mi corazón Arte por ti Jesús hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Alabando sea el Señor, gloria y alabanza. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Alabado sea el Señor, alabado, se alaba mis hermanos. Que Dios te conceda la gracia de la alabanza. Muchas gracias Dios, alabado y glorificado. Te agradezco Señor por esta gracia, por ese don de la alabanza. Te alabemos por todo lo que tú nos haces, por toda tu presencia, por todo lo que has hecho por nosotros. Nuestra vida está para la alabanza de tu gloria. Te bendigo Dios, te adoro, te alabo, te salzo y te glorifico. Bendito eres por siempre y para siempre. Señor, que todo el mundo te alabe. Señor, mi deseo es que todo el mundo un día te esté alabando y glorificando. Alabado seas Señor, gloria a ti por siempre y para siempre. Mi alma te alabo, mi corazón te adora. Gloria a ti Jesús. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era y un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones hermanos y buenas tardes para todos. Amén.